¡Hola! ¡Hola! ¡Oye, perdón, perdón! ¡Oye, perdona! ¡Anda, chaval! Y le doy, le meto yo, o sea, y no hago nada. Y de repente viene y me hace zasca. ¿Qué figura? Yo no veo nada. La figura eres tú. Ay, mira, la he cogido, la figura. Pero, tío, ¿por qué no te doy? ¡Que no, tío! ¡Que no fue eso, tío! ¡Que rabia! O sea, esto no. ¡Pero, espera, espera! ¡No, no, no! ¡Que me equivoco! ¡Toma! ¿A qué botón le das tú para cuchillar, tío? ¿Por qué madre mía? ¿Los abiertas todos? ¿Los abiertas todos? ¿Los abiertas todos? ¿Y la máquina full esta para qué será? Un whisky con Red Bull. La verde sí, la otra no. Primo, dame todo lo que tenga. Primo, dame todo lo que tenga. Primo. Primo. Le metí un cuchillazo a la máquina, ¿sabes? Tranques. Pues tu enfante tira. Te enfante. Toma. Apтов. Gracias.